Más impuestos para cumplir sus promesas de campaña, columna de Fernando Torres Mejía. Gratis significa que otros pagan, por eso este gobierno va a continuar asfixiando a la clase trabajadora, al sector productivo, a los que diariamente le ponen el pecho a las adversidades, los que continúan generando empleo y que no se detienen a esperar si les van a dar otros subsidios para continuar denunciando. Al gobierno del cambio no le bastó hacer una reforma tributaria que se empezará a sentir con todo el rigor en 2024, en especial a las personas de mayores ingresos y salarios mínimos legales vigentes en adelante, que tendrán una tasa marginal de impuesto de renta alta y les eliminarán beneficios y excepciones. El objetivo es que las personas naturales paguen más, ya que según el Ministerio de Hacienda, son las jurídicas las que están llevando toda la carga impositiva. No conforme con esto y como en campaña prometió tantos subsidios, empezó con el alza de combustible bajo el pretexto del déficit del fondo de estabilización, que se encuentra desfinanciado, muy a pesar de que su ministro estrella, Luis Fernando Velasco, quien antes atacaba el valor tan alto de la gasolina, y ahora que hace parte del pacto histórico, se hace el desentendido. Ay Dios, la política para estos no es el arte de servir sino el de la hipocresía. Pero ni siquiera la alza de combustible ni la reforma tributaria les pareció suficiente, y ahora nos empezaron a clavar mil pesos mensuales, que claro, muchos se preguntarán, ¿qué son mil pesos? Pero se resolvió que la solución de este gobierno es apretar con nuevos impuestos, porque aunque quieran ahora hablar de emergencia económica y social para salvar a Guajira, esto no es más que un nuevo tributo y así no lo quieran vender como transitorio por seis meses. La historia nos ha demostrado que estas medidas se vuelven permanentes, ¿se acuerdan del uno por mil que se transformó en cuatro por mil? Así que no se nos haga extraña encontrar en nuestro próximo recibo. A partir del 1º de agosto de 2023, en las facturas de servicios de energía se debe incluir un aporte para el departamento de la Guajira. Por esta razón, empezarán a llegar nicolos retroactivos, si es que aún no ha pagado el correspondiente mes. Estos aportes son obligatorios de acuerdo al decreto 1276 del ministerio de migas y energía del 31 de julio del 2023. Pero hay más cambios chéveres, gracias a los 11,2 millones de ingenuos que le creyeron a un mitómano que vive enrumbado, embriagado de no sé qué, que se la pasa montado en un avión inventando nuevos impuestos, proponiendo estupideces para que sus camaradas vean sabroso y en libertad a pesar de sus múltiples delitos, como el subsidio al transporte público, que ya está listo para que no lo claven a todos con el pretexto de un servicio adicional, y que sólo les cobrarán sin excepción a los predios, los hogares y los establecimientos de comercio. ¿Por qué Petro sólo piensa en tomar dinero de quienes trabajan honestamente? ¿Quería socialismo? Bueno, ahí tienen. Este es el cambio al fracaso de cualquier sociedad, desincentivar a la clase que produce y que está haciendo el mayor esfuerzo para transformar la sociedad, generar empleo y desarrollo económico. Mientras tanto en la guafira diario se detectan casos de corrupción de manera descarada que han involucrado a más de 12 gobernadores, y aunque la Procuraduría ha denunciado estos casos por corrupción en el manejo de los recursos de alimentación que apretan directamente a los niños, estas denuncias en Gaveta no simplemente reposan en usar a aquellos de la mal llamada justicia. ¿Pero para qué atacar la corrupción si ese es el alimento diario de los que están en el poder? Lo curioso es que algunos líderes de la oposición siguen convocando a marchas inocuas que han demostrado que de nada sirve, porque este gobierno sólo le interesa encontrar más impuestos para cumplir sus promesas de campaña. Música Música